Reino Unido llora la muerte del capitán Tom Moore. El excombatiente de guerra de 100 años de edad se convirtió en héroe del primer confinamiento del país tras recaudar más de 30 millones de libras para el servicio de salud en un reto que se volvió viral en medio de la pandemia de COVID-19. La familia anunció su fallecimiento el martes pocos días después de haber contraído el coronavirus, por lo que tuvo que ser hospitalizado. El veterano de la Segunda Guerra Mundial logró la colecta a cambio de recorrer 100 veces los 25 metros de su jardín con ayuda de su andador antes de cumplir los 100 años. Su reto, que originalmente buscaba reunir un millón de libras, provocó un enorme interés y la generosidad de la gente superó todas las expectativas con 33 millones, suma reconocida como un récord individual por el Guinness. Además recibió más de 140.000 tarjetas de felicitación de todo el mundo. La reina Isabel II envió un mensaje privado de condolencia a la familia, según anunció el Palacio de Buckingham. El 17 de julio ya había nombrado caballero al entrañable hombre por sus acciones, único compromiso de la monarca desde su confinamiento iniciado en marzo. Por su parte, el primer ministro británico Boris Johnson también calificó al capitán como un héroe en todo el sentido de la palabra. Se convirtió no solo en una inspiración nacional, sino en un faro de esperanza para el mundo. Nuestros pensamientos hoy están con su hija Hannah y toda su familia, pero su legado perdurará después de él. Tras su reto de caminata, el capitán Moore siguió buscando nuevos fondos interpretando el emblemático tema de la posguerra You'll Never Walk Alone con el artista británico Michael Volley los coros de los servicios de salud, que llegó al ranking británico de sencillos musicales.